Medalla a la maestría artesanal, maestro de maestros, Genaro Torres Solís, forma parte de una de las familias más representativas de la tradición del Pacífico colombiano, región donde nació en el año 1936. Junto a sus hermanos Francisco, Florentina y José Antonio, aprendieron la relación intrínseca entre marimba, bombo, cununo, guasá y la naturaleza circundante del territorio, para fabricar e interpretar los instrumentos sobre los que se basa la tradición de uno de los territorios más misteriosos y encantadores de Colombia. Toda una vida y obra de este artesano en el oficio de la lutería hace que la marimba resuene a las orillas del río Guapi, ejerciendo una fuerza fundamental sobre las comunidades afrocolombianas, representando la esencia de sus dinámicas sociales y sus cosmovisiones, que se mantienen vivas con el trabajo de este maestro de maestros. Gracias por ver el video.